Oye, el pueblo no se rinde. Prado, 2233, ahora no vayan a escandalizarse. Es mad, fucking es mad, es mad, fucking es mad, es mad, fucking es mad. Esa es la respuesta que el gobierno anota. Si pedimos agua, nos mandan es mad, pedimos educación, nos mandan es mad, pedimos salud, nos mandan es mad, exijo mis derechos y nos quieren matar. Mayo 19 del 2017, Buenaventura protestando por un SOS. Cuarto día, pacífico y cultural, hasta que por obra de magia apareció el es mad. Policías disfrazados de robocop, escuadrón móvil para la opresión. Lanzando gases lacrimógenos contra la población, de derechos humanos, máquinas de violación. Todo transcurría en completa calma y fuimos sorprendidos por la motorizada. En el puente del piñal nos acorralaban y en la delfina tiraban granadas. No entendíamos lo que pasaba, meses diálogos ahí lo cancelaban. No había solución, nos desafiaban, intencionalmente nos provocaban. Necesitaban un motivo para retomar control y esa fue la orden que en Bogotá se dio. Infiltren la gente, la manifestación y pongan la ciudad fuera de control. Saqueo, vandalismo y desesperación, algo impresionante sin ninguna explicación. Ya no había policías, militares ni tanquetas, todo planeado para el toque de queda. En el muelle había mucha mercancía, para transportarla necesitaban las vías. Los puntos de encuentro deshabilitaron y los camioneros salieron escoltados. Con destino a Medellín, Cali y Bogotá, donde el progreso de Colombia está. El pacífico no importa al gobierno central, por eso pa' nosotros la respuesta es el SMAC. Esa es la respuesta que el gobierno nos da. Esa es la respuesta que el gobierno nos da. Hay una pregunta muy especial, el presidente, ¿por qué no vino a dialogar? Son muchas las preguntas que en el aire están. Al fin, ¿quién le dio la orden al fucking SMAC? ¿Por qué no va la emergencia económica y ambiental? Toque de queda y los camiones pueden andar. ¿Qué hacen en los barrios unidades del SMAC? No estamos armados y nos atacan con gas. El mundo avanza, avanza y buena aventura atrás. ¿Por qué? De nuestro grifo no sale agua pa' tomar. ¿Por qué? Nuestros hijos no tienen dónde estudiar. ¿Por qué? El aire que tenemos no es puro ni natural. ¿Por qué? Los deportistas no tienen dónde entrenar. ¿Por qué? No hay hospitales donde nos puedan curar. Si sigo preguntando nunca voy a terminar. Aunque de todas formas la respuesta sigue siendo SMAC. SMAC, fucking SMAC. SMAC, fucking SMAC. SMAC, fucking SMAC. Esa es la respuesta que el gobierno nos da. SMAC, fucking SMAC. SMAC, fucking SMAC. SMAC, fucking SMAC. Esa es la respuesta que el gobierno nos da. Todos somos Buenaventura. Todos somos pacíficos. Rogamos a Dios de que lleguemos a buenos términos. Por el bien de todos. Buenaventura, te quiero. Siempre, no de hoy. Ah, y se me olvidaba. Si usted está protestando de corazón, ¿por qué tiene que andar mencionando a otro? Que este Dios vino, que este sí vino. Eso significa que usted no está marchando ni protestando de corazón. Usted está marchando para que lo vean. Por eso, a todas mis hermanas y hermanos, los invito a que nos unamos. El pueblo no se rinde, carajo.